El Edificio de Justicia Estamos esperando que se vea dictamen al señor Simón Ruelas Al que como recordaremos se le acusa de secuestro y homicidio de por lo menos 30 personas Nosotros nos mantenemos informados de cualquier acontecimiento Perdón 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 ¿Cómo? Perdón 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 De último momento me acaban de decir que se le acabé de declarar inocente al señor Simón Ruelas Lo cual es algo inesperado porque como ya todos sabemos las evidencias y los testimonios fueron completamente abrumadores En este momento los voy a pasar con mi compañera, que está en la sala en la que se acaba de dar el dictamen. Ella los mantendrá informados de cualquier acontecimiento. Señor Ruela, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué opinan? ¿Algunas palabras que quiere decir agregar acerca del caso? Pues no hay nada más que decir que se hizo justicia. Pero que nos puede decir acerca... Señorita, permítanos, vamos a dar una rueda de prensa. Con permiso, por favor. Vamos a ir. Permiso. Como ustedes han visto, el señor Ruela se encuentra reuniente. No nos quiere dar declaraciones más acerca del caso. Vamos a seguir investigando y los mantendremos informados. ¿Cuánto me salió el chiste? Tú sabes que todo el que paga el mes va a distraer a los gozos y el paparato. Y eso a mí que chingado me importa. Para eso es el dinero. Vámonos a echarnos una rica comida a donde a mí me gusta. Como usted guste, señor. Pájale. 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 Van en camino Van en camino Van en camino Quédense a vigilar aquí, por favor ¿Qué onda, abogado? ¿Y tu gente? No te preocupes, Simón Ya está afuera cuidándote Bueno, voy a confiar en ti Vamos Servicio Buena estrategia Traemos una botella Del 18 Para celebrar Pero ya ¿Qué piensas hacer, Simón? Pues la verdad Ponerme a jalar Pero inmediatamente Pero no crees, cabrón Que sería mejor Que te esperaras un poco No sabemos cuánto Le afectó tu arresto A la organización Mira A mí me valen madre Esos cabrones Si ya me chingué al gobierno ¿Qué chingado me importa De esos mendejos? Pues dices bien Claro Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Divertirnos Pues te ordenan Ándale muchacho Apúrate Se ponga nervioso Ay, estos chamacos Pero como nos caerían Pues claro Claro que sí, hombre Más 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 ¡Gracias! ¡Qué chingados esto yo afuera! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¿Quién chingados son de ustedes? Tú, de lo que te hayan dado, yo te doy el doble, o hasta el triple, pero no me mates. Mira, Simón, tal vez pudiste comprar tu libertad, pero la vida no, hijo de tu puta madre. No, 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 no. ¿Cómo les fue, Ricardo? Visión cumplida, señor. Si quiere averiguar más, vea las noticias. Y lo haré. No hubo daños. No, de haberlos yo no estaría aquí parado. ¿La paga? Aquí la tengo, Ricardo. Tú siempre tan desconfiado, ¿eh? Mire, desconfiado me hicieron, y así seré. No puedo creer que le tengas más confianza a este que a la rata esa de Simón. Mire, lo que yo no entiendo es por qué el jefe lo pidió así, público. Bueno, mira, él es un hombre chapado a la antigua. Y tiene formas de demostrar su poderío. Sobre todo tratándose de la rata de ese Simón. Claro, yo solo cumplo contratos. No entiendo por qué no estás contento después de haber eliminado a uno de la lista. Pero usted lo dijo. Simón era una rata. Yo quiero la cabeza al leo. Y la tendrás. Vamos a averiguar quién es y acabarás con él. Mi paciencia se agota. Aquí está la paga del contrato. También unos radios limpios. Bueno, por ahora descansen. Pero tranquilos. Que todavía falta mucho por limpiar. No. Que puede ser, por favor. ¿Qué quieren? Se acaban de chingar a Simón A Simón ¿El Ruelas? El mismo El pez que todo apunta a que tu tío ordenó el golpe Con tanto pinche muerto espero que no sea así No sé por qué te sorprendes Ya sabes que al viejo le gusta demostrar su poder Sí Pero así no El año pasado gastamos casi dos millones de dólares Para que nos dejaran operar En puro soborno Déjame decirte una cosa Con esta chingadera Lo dudo mucho que vayan a querer taparnos Pues habla con él No va a quedar de otra Cuando tenga tiempo voy y lo visito ¿A poco así nos vamos a quedar inactivos? ¿Escuchaste, Eleazar? Esas órdenes son de más arriba Pinches órdenes culiales Van a querer su puerta Miren Al que no tenía sentido de humor No sé ustedes, pero Lo voy a ir por un traigo ¿Aceptas, compañía? Vamos ¿Por qué? Ah, tengo unas cosas que hacer Listo Vamos al rato ¿Estás bien? Listo 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 Amén. 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 Hola. Hola. ¿Qué vas a querer hoy? La especial de la casa, por favor. ¿Con una cerveza, como siempre? Claro que sí. Sale. Aquí tienes. Qué milagro que te vemos por aquí. Ya tenías días que no venías. Sí, perdón. Es que he estado muy ocupado. He tenido mucho trabajo estos días. Qué padre ha de ser tu trabajo. Conocer gente diferente y viajar por muchos lugares. Ha de ser muy divertido. Cuando quieras, te invito a dar la vuelta. ¿Es comentario o proposición? ¿Tú qué crees? Bueno, pues... ¿Podemos ponernos de acuerdo después? Ya estás. Con permiso. conmigo. Una vez. Un saludo no me gustó, pero sí. este restaurante. ¿Verdad, comandante? Tú lo dijiste. Me gustaba, pero no vuelvo a poner los pies aquí. ¿Quiénes son los muertitos? Simón Ruelas. ¿Este Simón Ruelas? El mismo, comandante. Acababa de librar una condena, ¿no? Pues sí, pero usted y yo sabíamos que tarde o temprano iba a pasar esto. Así es. ¿Y entre la gente inocente no hubo heridos o muertos? No. Afortunadamente se fueron sobre él y sus pistoleros nada más. Menos mal. Pídele a alguien que se encargue de esto y vámonos a la chingada. Vámonos a la oficina. ¿Y qué? ¿No le interesa saber cuántos muertos hay? Tratándose de estos bueyes me vale madre. Vámonos. Muy bien. ¿Se puede saber por qué brindamos el día de hoy? Por seguir con vida. Eso es bueno. Pero dime, te noto muy preocupado, muy triste. ¿Qué es lo que tienes? Estaba recordando a alguien que quiero mucho. Es mi hija. Está hermosa. Gracias. Hay tantas cosas que no sabes de mí. Bueno, ya habrá tiempo para que me platiques eso. Y ahora dime, ¿qué quiso decir el azar con eso de que está cabrón que Ricardo confíe más en ti que en otras personas? Es una historia muy larga. No te preocupes, no tengo otra cosa que hacer, así que platica. Pues bueno. Hace un tiempo, Ricardo y yo éramos enemigos a muerte. No me digas, cuéntame más. Pues hace poco, más de un año, Ricardo era jefe de plaza de un territorio muy importante dentro de la organización. Sí, escuché algo de un baje. Pero está muy joven. ¿Cómo es que ya era jefe? Sí, sí lo es. El peor es de que su padrino era el dueño del territorio y lo mataron hace tres años. Y pues él lo heredó todo. ¿Y qué fue lo que pasó? El Chapulín estuvo y continúa dentro de la familia Méndez. El peor es de que está la familia grande, entonces no puede señalar a nadie. A este cabrón lo vieron como el eslabón más débil para tumbar al jefe. Por eso se lo chingando. Le agradezco las atenciones, pero algo me dice que no me habló aquí nada más para tomarse esta copa conmigo. Estás aquí porque quiero que me expliques algo. ¿Usted dirá, señor? He estado recibiendo quejas de clientes de tu sector que los embarques están cortos. Señor, usted sabe que yo nunca le robaría. Ya lo sé. Pero confiar en ti no solucionaría el problema. ¿Y cómo cuántos ha perdido? Bueno, pues entre pico y pico. Mucho más de cien kilos. Pues eso ya es bastante. ¿Qué posibilidades hay de que los clientes nos quieran ver la cara de pendejos? Muchas. Por eso quiero que tú personalmente te encargues de todas las entregas. De lo por hecho, señor. Con su permiso, si era todo, pues me voy a preparar para la noche. Ricardo. Dígame, señor. Tu padrino te heredó un territorio y metió mucha gente nueva. Y yo no confío en la gente que anda contigo. Señor, si hay de alguien de quien yo me tenga que deshacer, lo haré personalmente. Eso te lo dejo a tu buen juicio. Con su permiso, señor, me retiro. Ricardo, ¿qué hacemos aquí? Sí, venimos a cobrar una plaza. Este lugar está muy peligroso. Para eso los traigo. ¡Vuelve a sacarlo! ¡Vuelve a el otro! ¡Suelta el arma, cabrón! ¡Suelta el arma! ¡Toma, toma! ¡Este cabrón! ¡Se lo llevan derechito a la grande! ¡No lo quieren los separos! ¡Órale! ¡Mueve, puta madre! ¡A ver! Dile a tu gente que hicieron muy buen trabajo Y eso lo van a ver reflejado en mi hoja de reporte Gracias, señor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale, güey! ¡Vámonos! ¡Hijos de su chingada madre, cabrón! Ahora sí, pinche morro, manguera Así te quería ver, cabrón Porque de esta No sales vivo ¡Hijos de pendejos, cabrón! ¡Qué pinche suerte la mía! ¿Quién es? ¿Quién es? Fíjate que nunca pensé verte aquí, cabrón ¿Quién chingado usted es, cabrón? El árabe El árabe está muerto Desde que caí aquí No soy nada para nadie, cabrón Y todo gracias, amigo Deja que te reconozcan los contras No vas a adorar ni un puto día, güey Si no te han matado a ti, cabrón ¿Qué te hace creer que lo van a hacer conmigo? ¿No estás bien, madreado? No te ves tan bien que digamos, cabrón ¿Cómo terminaste aquí? Estás pendejo Gracias a ti es que mi gente y yo terminamos en esta mamada ¿Y tú? Creo que sufrió una rebelión ¿Y ya sabes quién te puso el cuatro? No Pero te lo juro que cuando sepa Los voy a despedazar No eres pendejo De aquí solo sales con las patas por delante Si salgo por las patas por delante Tu cabeza va a estar enfrente de ellas, pendejo No tienes nada con qué chantajearme, güey Solo que sé quién es tu exmujer y tu hija Con eso te podré chantajear ¿Y cómo chingados sabes eso? Mira Hace seis meses te iba a dar piso ¿Qué tienes, mija? ¿Qué te pasa, Yolanda? El otro día Mi mamá me dijo Que a lo mejor Nos vamos a vivir con mi abuelita ¿Y eso por qué? Para dejarnos de ti ¿Qué? A ver, a ver, a ver Explícame bien eso, mija Porque me dijo que eres malo Mi amor, no le hagas caso a tu mamá ¿Y es cierto? Mira Lo que pasa es que yo no tengo un trabajo Como los papás de tus amigos Mi trabajo es un poquito diferente ¿Y no te vas a enojar Si mi mamá me lleva lejos? Pues sí Pero Mira Dija, yo te prometo Que a donde te vayas Yo te voy a ir a buscar ¿Te parece bien, Yolanda? ¿Es de veros? ¿Puedo jugar a los juegos? Claro que sí, mi amor Cuidado, Yolanda No te voy a desacallar No te voy a desacallar Cuidado, Yolanda No te voy a ver No te voy a desacallar Porque yo te voy a desacallar Me fui a desacallar Por eso no le jalaste. Tu niña te salvó. El tiempo que tú me pagues ese favor, cabrón. Te propongo que nos quedemos la espalda mutuamente. Que separados no vamos a orar mucho. Duerme tú primero, cabrón. Yo no voy a poder. Ven para acá, cabrón. Ven para acá. No te muevas, güey. No te muevas, güey. No te muevas, güey. Parse, cabrón. Lletecito, puto. Vámonos, güey. Vámonos, güey. ¡Órale, vámonos! Señores, es poco normal trasladar a declarar a procesados del Foro Común y del Foro Federal juntos. Recortes de presupuesto, licenciado. Como usted se dará cuenta. Ok. Tendré que hacer un reporte acerca de todo esto, señores. Con su permiso. Adelante. Comandante. Ya los llevamos a donde quedamos. Sí. A la orden, señor. Vamos, adelante. Vamos, cabrón. Vamos, muchachos. Muérete. Muérete. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. ¡Márate! ¡Márate! ¡Márate de ciegos, pellejos! ¡Vá despejado! ¡Limpio, limpio, limpio! Vamos aquí a su lugar. Aquí te tengo. Muérete. ¡Muérete! Aquí, compadre. Sienta, íngase. Aquí. ¡Díngase, cabrón! ¡Quietos, encallados! ¡Ya no se muevan! ¿Y a quién le vamos a dar piso? A estos dos cabrones primero. Ya que nos van a matar, díganos quién dio la orden. Mira, compa. La orden viene de tan arriba que ni siquiera nosotros mismos sabemos de dónde viene. Pues yo disparo la cabeza. Ya que la sangre espesa da certeza de que la presa está muerta. Así no vas a tener que rematar, cabrón. ¡Ale bien, cabrón! Oye, cabrón. Un desmadre eso, güey. Lo bueno que la libramos. Fíjate que nunca pensé fueras tú quien me fuera a sacar de una de esas. Lo dije, cabrón. Nos vamos a cuidar la espalda. Créeme que eso no se olvida. Cuenta conmigo para lo que quieras, güey. Está, cabrón. Ahora hay que buscar un lugar para esconder. Me mato. Vamos. ¿Quién dejó esto aquí? Fui yo, señor. ¿Quién eres? A salarme. Esa arma que usted tiene en la mano. La mía. Estoy totalmente desarmado. Sal a la luz. ¿Ricardo? Me dijeron que habías muerto. Por poco hoy pasa eso. Me tuvieron una pinche tumba por seis meses. En un pinche hoy oscuro. ¿Y a qué debemos que estés aquí? Mire, nos quisieron dar piso a mí y a otro cabrón. En un pinche descuido aproveché y, pues, aquí estoy parado. ¿Y cómo debo recibirte? ¿Como una víctima? ¿O como un traidor? Que ya le dijo todo a la placa y habló con ellos. Usted tiene el arma. Use su buen juicio. Pues mi buen juicio me dice que primero me des una explicación y luego veremos. Mire, me enteré que Simón y otros cabrones adueñaron de mi territorio. Con una tonelada de polvo que me robaron es más que suficiente. Mire, señor. Yo no puedo señalar a nadie. Pero eso vino de aquí, de su casa. Se necesitan huevos para venir a decirme en mi cara eso. Señor, yo no estoy diciendo que usted, pero... Tío, hey, se me olvidó decirle que... ¿Qué está haciendo este cabrón aquí? Bajen las armas. ¿Qué está haciendo aquí? Vino a probarme que es muy valiente o es muy pendejo. Pues para mí que es un pendejo. Valiente lo dudo mucho. Este cabrón le dio entre a los del norte Así que, ¿qué dices, Eliasar? ¿Lo matas tú o lo mato yo? Me da igual. Bueno. Me salvas de que me manche las manos. Órale. No, ese hombre ya está muerto. Y necesito un cabrón para limpiar mi plaza y que se haga invisible ante todos. Usted bien sabe que yo traigo la camisa del cártel bien puesta, señor. Lo que usted quiera se hará. A partir de ahora vas a trabajar como un mercenario y solamente me vas a hacer caso a mí, a mi sobrino y a Eliasar. ¿Está usted seguro, tío? Ya giré una orden o una sugerencia, sobrino. Y esa orden yo la seguiré a pie de la letra. Pero le quiero pedir la oportunidad de matar a esos hijos de puta que me chingaron a mí. Y lo harás. Pero cuando yo lo diga. Y así hemos estado bajo las órdenes de Sergio Méndez desde entonces. ¿Pero que tú no eras contra de los Méndez? Ellos no me conocían. Y el RR nunca me puso de doble. Pues vaya que tienen historia. ¿Y se puede saber por qué Ricardo es tan reservado? Pues el día que se confió, el cabrón cayó a la cárcel. Prometió no volver a confiar en nadie. ¿Y en dónde se mete tanto tiempo, Ricardo? Cuando caes a la cárcel... lo único que escuchas es tu respiración. Él simplemente está volviendo a vivir. Mejor yo no pregunto. Salud. 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 Buenas noches, tío. Buenas, don Sergio. Buenas noches, sobrino. Buenas. Llegaste a muy buena hora. No sabía que estuviéramos celebrando algo. No, no es eso. Es solo un convivio con mis muchachos. Bueno, pues espero no echárselo a perder. Necesito hablar con usted de varias cosas y varios negocios. Yo creo que no es hora de hablar de negocios, Pablo. Bueno, tío, usted está equivocado. Este es el mejor momento para hablar de negocios. Así que, ¿qué dice? ¿Qué manera tienes de interrumpir mi festejo? Eh, usted dijo que no era un festejo. Era un convivio. Está bien. Vamos adentro. Dime. Bueno. Déjeme decirle que su limpiador no sirve para nada, tío. Después del cochinero que hizo, lo debería de despedir. Él solo hace lo que yo le ordene. ¿De qué me está hablando? A veces. Hay que demostrar tu poder, Pablo. Tío. El año pasado gasté millones de dólares para que nos dejaran trabajar en paz. No fueron pesos, fueron millones de dólares. Y déjeme decirle una cosa. La condición fue muy clara. Que nosotros trabajáramos. Pero que todo, todo estuviera tranquilo. Por eso estamos lidiando con carteles enemigos. Porque quieren mi plaza como dé lugar. Sí, tío. Pero esos eran tiempos de antes. En los tiempos de ahora, se usa un poco más la cabeza. Mientras yo esté al frente, se seguirán haciendo las cosas como yo lo ordene. Por algo es el jefe. Pero después de esta plática, tan siquiera me voy. Con la tranquilidad de que en los periódicos no va a haber notas como esas. Por mucho tiempo, ¿verdad, tío? No te prometo nada. Siga disfrutando de su convivio. Me pregunto hasta cuándo va a cambiar este lugar para hacer sus reuniones. Me gusta aquí. Es tranquilo. Además, no sé por qué no te gusta después de los lugares donde has estado. Bueno, ¿qué me tiene? Un nuevo contrato. ¿El camarón? ¿Algo que debas saber? Que tienes que hacerlo con mucha discreción. Para que no se enteren los del cártel. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo tengo? 48 horas. Entendido y firme. ¿Nunca te has preguntado qué harían esos cabrones para que los de arriba les quieran dar piso? Pero la verdad, yo solo cumplo órdenes. Recibo mi dinero. En adelante no me importa. Además, este cabrón sí sé lo que hizo para merecer la muerte. A eso se le llama ser un mercenario. Ya lo como quiera, pero yo sé lo que soy. Entonces ya no le encuentras placer ni lo disfrutes. ¿Y qué si así es? En este trabajo se pierde mucha humanidad. No es lo mismo ser jefe y mandar matar a alguien que lo hagas tú directamente y vivas la experiencia. ¿Y usted qué puede saber de eso? Yo fui como tú. Nada más que en mis tiempos solo peleábamos quién ganaría ser el cártel. Ahorita son una bola de sanguinarios que lo único que trata es ver quién es más que el otro. Estoy seguro que vas a ver más pendejadas que yo. Bueno, ¿y usted qué hizo para no perder esa humanidad de la que habla? Encontré paz y tranquilidad. Que espero que tú también algún día lo logres, ¿eh? Eso explica muchas cosas. Gracias por su consejo, lo tomaré. ¿Dónde estabas, papá? Pues en un lugar que prefiero no contarte, mi hija. ¿La cárcel? No, no necesariamente a la cárcel. Pero mira, lo importante es que ya agarré un trabajo, ¿no? ¿Y ese trabajo es normal? Pues sí. Sí es un poco más normal. De hecho, ya voy a poder visitarte mucho más seguido. ¿Me lo permitas? Te lo juro. Te quiero mucho, papá. Y a ti. Raúl Samaniego, alias El Camarón. Socia y compañera del Ruelas. Antiguo colaborador de mi padrino. Actualmente este cabrón anda haciendo tratos fuera del cártel. ¿Cuál es el trabajo? Es que no parezca contrato. Un accidente, algo por el estilo. ¿Alguna idea? ¿Tú qué crees? Ya tiene el chamo. ¡Gasta este cabrón! ¿Qué pasó mi camarón? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué onda Carlos? ¿Qué dice? ¿Por qué andamos? Sí, sí, están bien al trateado. Aquí como siempre, ya saben. ¿Sabes qué? ¿Un calito? Pues ahí está este. A ver si les gusta. Prénganselo. ¿Cómo le echamos? Vamos, agarro el tuyo. A ver, a ver, déjale pongo su whisky. Como quieran, prepárenlo. Así que, tratearon aquello cabrones. ¿Cuándo te hemos quedado mal cabrón? Si me gusta. ¿Sabes? ¿Y qué onda? ¿Y ahorita mi nueva troca que compraste? Eso es lo que me da mal. Sí, qué bueno. Para eso está. Este brillito, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Cómo te ha ido con el negocio? ¿Qué dice? Sí. Vamos, sí. Vamos, sí. ¿Qué trajeron eso cabrones? ¿Y cuándo te hemos quedado mal camarón? Claro. ¿Y lo tienes? Muy bien. Así me gusta cabrones. Ya sabes, claro. Bueno, ¿y a tu piso lo que le pasó al Simón? ¿Quién chingados no se enteró de eso? Según eso se lo despachó un mercenario. ¿Mercenario? ¿Qué chingados quieres que yo haga? Pues que te cuide de ser a tu socio, ¿no? Está bien, lo tendré muy en cuenta. ¿En lo cuenta cabrón? Claro, es que buena está mejor. O sea, aquí la cosa se va a poner buena, cabrones. Yo ahorita regreso. Ya, está mucho importante. No, 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 no. No, 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 no. Hola, guapa. Hola. Ahorita regreso. ¿Y te vio? Claro que me vio. Pero no creo que sospeche nada. Discúlpame, no voy a volver a pasar. Tú fuiste su jefe. Lo has de conocer muy bien. Sí, de hecho, bastante bien. Mira, creo que esto es importante. Bueno, ¿y ya supiste lo que le pasó al Simón? ¿Y quién chingados no se enteró de eso? Según eso se lo despachó un mercenario. Mercenario. ¿Qué chingados quieres que yo haga? Pues que te cuide de ser a tu socio, ¿no? Está bien. Lo tendré muy en cuenta. ¿Tendrá en cuenta, cabrón? Lo que nos faltaba. ¿De qué hablas? Que no escuchaste que le dieron el pitazo. Ah, no creo que sospeche nada de nosotros, cabrón. Nomás recuerda que yo para ellos estoy muerto. Soy un simple fantasma. Aún así se va a poner paranoico. Así que hay que tomar precaución. Sí, ¿qué trajeron eso, cabrón? ¿Y cuándo te hemos quedado mal, camarón? Claro. ¿Y lo tienes? Muy bien. Sí me gusta, cabrón es. Sí, a huevo. Por ahí, cabrón. Bueno. Gloria, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Muy bien, también aquí trabajando. Oye, ¿recuerdas que te invité a dar una vuelta? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te parece si me tomas la palabra? Gracias, mía. Gracias. Pues como te venía diciendo, camarón, yo creo que tú y yo podemos hacer una muy buena sociedad. Pues es cosa que nos arreglemos. Vamos hablando. Ya está. Tú dices. Pues a eso venimos. Ay, mi amor, tengo mucha sed. ¿Podríamos pedir algo de tomar? Claro que sí, mía. Servicio. A vosotros, mía. ¿Les ofrezco algo de tomar? Sí, para mí una piña colada, por favor. Oye. Yo quiero un whisky. Una cerveza. ¿Les ofrezco alguna, algo de comer? No, por ahorita con eso está bien. Gracias. Ay, ¿un permítas tantito? No te vengo. Claro que sí. Vaya. Creí que jamás sería realidad la cifra. Se nota que no me conoces, Gloria. Yo soy un hombre de palabra. Pues de eso se trata. De conocerlo mejor, ¿no crees? Que se me hace que la que se hacía del rogar era otra, ¿eh? Ya lo sé. ¿Salud? ¿Qué pasó? ¿Conoces a alguien? No, Gloria, perdón. Permítame, sí, un segundito. Perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento, y el adiós. Que tu cuerpo se saque, mi cara reparta, se va a decir. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿De qué te ríes? Un chiste. ¿Y no me lo quieres contar? Claro que sí, pero en secreto. Pues, tú dirás a dónde me vas a ir. A dónde te quieras ir. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Pues, solo para la... Ay, tenía mucho deseo. ¿Sí, mi amor? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Camarón! ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi amor? ¿Qué te pasa? ¡Camarón! ¡Por favor! ¡Camarón! ¡Camarón! ¡Por favor! ¡Camarón! ¡Ambulante, por favor! ¡Estás bien, mi amor! ¿Qué te pasa? ¡Una ambulancia! ¡Ambulante, por favor! ¡Alguien nos ayude! ¡Mamor, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, por favor? ¿Qué pasó? Para estos momentos el camarón debe estar pasando mejor vida Bueno, ¿y Ricardo? ¿Dónde está? No te preocupes por él, que anda bien acompañado Qué barro, todos los hombres son iguales, ¿eh? Y hay unos peores No te preocupes por él 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 ¿Qué te parece si nos vemos en el nido en media hora, Ricardo? No, pero Ya se me hacía mucha belleza que no tuvieras compromisos Mira, no tengo tiempo para explicarte esto ahorita, Gloria, por favor ¿Sabes qué es lo más ridículo? Que si tú me hubieras dicho que eras casado, a lo mejor a mí no me hubiera importado Es un cabrón Es un cabrón Es el pinche nido, cabrón Es el pinche nido, cabrón ¿Qué pasó, cabrón? ¿Ya ni en mí confías? No, güey, pero ando bien alterado Créeme que yo también lamento mucho lo que pasó con Aurora Y tenemos que averiguar quiénes fueron los hijos de su chingada madre Estoy casi seguro que fue el cabrón del camarón Ese cabrón la vio en el bar Yo también pensé en lo mismo No, pero ¿Qué es? Un mensaje Creo que Aurora va a tener que esperar ¿Qué estás diciendo? No estoy muy seguro, pero lo tenemos que averiguar Mario El señor está ocupado atendiendo una llamada telefónica En breve te atiende Mientras tanto Tendré que pedirte tu arma Siempre tan precavido el señor, ¿verdad? Pues ya te la sabes Te vas a perdonar muchacho Los negocios son primero Caminamos, aguantame Me dicen que tienes duda de la orden que recibiste Así es, señor A lo que yo sabía El azar era de suma confianza de este cártel No lo suficiente como para pasar por alto la atracción Es para el azar, traidor Sí, así como te sorprende a ti Déjame decirte que yo estoy mucho más sorprendido Nada más que ahora Hay pruebas sólidas ¿Me puedes decir cuáles son esas pruebas? Bien Hace tres semanas perdimos un embarque grande cerca de la frontera Pensábamos que eran los federales, pero en realidad fueron los contrarios Andaban disfrazados ¿Y cuánto perdió? Media tonelada Y dos docenas de hombres Entre muertos y arrestados Pues eso ya es bastante, perdón por escuchar eso Sí, lo peor de todo es que una semana después Nos chingaron dos operativos cerca de la frontera como tú Así que si los sumas perfectamente Son tres operativos que nos chingaron en todo ese tiempo Por cierto, mi tío me dice que tú sospechabas de alguien adentro del cártel Pues ahí lo tienes Sabemos perfectamente que Eliazar jugó con dos grandes cantidades de dinero Y las tiene clavadas en un banco en el Caribe No te sorprendas Yo lo conocía por mucho más tiempo Y si hay ya, señor Ese contrato se cumplirá Tienes cuarenta y ocho horas para terminar este trabajito Si no, se lo puedo dar a alguien más Cuarenta y ocho horas es más que suficiente, no se preocupe Sí, me gusta, muchacho Estamos en contacto Sí, sí, sí Tu arma Sí, diga ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Doble R ¿Quién te dio este número, cabrón? Mira, no tengo tiempo para andar contestando tus preguntas estúpidas Tienes un contrato sobre ti ¿Qué estás diciendo, cabrón? ¿Qué chingados estás diciendo? ¿Dónde estás? En mi hotel Pues cabrón, agarra todas tus cosas y huye, cabrón Haz lo que puedas Pero lárgate Mira Sal del edificio por la parte de atrás A estas horas Salir de la ciudad por avión o camión no es opción Están vigilando a ambas ¿Entonces qué debo hacer, carajo? ¿Cómo que qué vas a hacer, cabrón? Mira, vas a salir Al lado oeste del hotel Hay un sitio de taxis Pero ya ¿Qué quieres decir? ¿Que me tengo aquí de taxi, cabrón? No, no, no A unas cuadras de donde estás Hay un lugar donde rentan autos Agarra el menos lujoso El que menos llame la atención Y no pares hasta aquí en esa zona ¿De qué se trata este pinche jueguito, cabrón? Tú haz lo que yo te digo y que te valga madre, cabrón ¿Y no te meterás en problemas por esto, cabrón? No, no lo creo Mi carro no está aquí De seguro alguien se lo llevó, cabrón Ah, ya entiendo Me agarraron en la trifulca y por eso me mataron, ¿verdad? ¿Dónde estás, cabrón? Estoy cerca ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Pero no lo suficiente como para impedir de que huyas ¿Para qué? Para que envíen un sanguinario atrás de mí Prefiero que seas tú Al menos así que sea que no sufriré, cabrón Perdóname, Eliazar Mira Hay algo que tienes que saber Antes de jalar ese gatillo Y Néstor No quiero que parezca la súplica por mi vida, cabrón Y sé que lo haces por negocio Por lealtad Así es que Dios no lo tiro No, Dios no lo tiro ¡Mátame! 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 ¿Aaron y Carlos? ¿Eh? ¿A quién preguntan? ¡Que te valga madre, cabrón! Hace tiempo le dijeron al camarón que no lo íbamos a chingar. ¡Quiero saber quién les dio el pitazo! ¿Qué chingado les dio el pitazo? Pero nosotros no sabemos nada. Pues no está incorrecta, pendejo. ¡Helada hijos de puta madre! ¡Eh! ¡Vámonos, levántate, cabrón! ¡Levanta, cabrón! ¡Van a decir o me los quebro! ¡Nosotros no sabemos nada, señora! ¡A ver, a ver! ¡Qué chingados te dijo! Solo sabemos que... que se llama Mario. Pero no sabemos para quién trabaja. Mario... ¿Siempre anda vestido de biker? ¡Sí, señores! ¡Ese es! ¡Pues de la chingada! Si los vuelvo a ver... ¡Los juro que los mato! ¡Así que lárguense a la chingada! ¡Los juro que los mato! ¡Sue! ¡Los juro y los mato! ¡Sue! ¡Sue. ¡Sue. ¿Para qué hablaste? Creo que tenemos un problema ¿Para qué hablas? Me chingué a los cabrones que le dieron el pitazo al camarón ¿Qué hiciste? Espérate, güey, ¿qué crees que iba a dejar así nada más lo de Aurora, por favor? Cabrón, yo también estimaba a Aurora, pero esa no era la manera de hacerlo, cabrón Deja de decir pendejadas y escúchame, güey Los encontré Y me dijeron que la información se las dio un tal Mario ¿Qué me acabas de decir? Nos pusieron un cuatro, güey Y caímos como pendejos Todo apunta que fue Pablo Méndez El huevo Pablo Méndez Ese cabrón fue el que me traicionó Me robó y ahora anda detrás del patrón Tiene sentido tu teoría ¿Pero cómo la probamos? ¿Y si aquellos güeyes solo lo dijeron por amarrar navajas? Sí, eso es lo que pensé, pero Güey, ve todas las evidencias que hay El yazar me dijo que tenía algo que decirme, cabrón Algo de lo que me tenía que enterar El yazar mandaron que nos lo chingáramos nosotros Es porque no quieren levantar sospechas, güey Ese güey no se iba a delatar a toda su abuela de cabrones ¿Por qué chingados no lo escuché, cabrón? Dijéndolo así Y entiendo por qué el yazar te dijo lo que me dijo ¿Para salvar su vida? No Para que lo vengaras ¿Para que lo vengas? No se preocupen Esos perros los tengo bien controlados No hay pedo Buenas noches, caballero Buenas noches ¿Qué huele, pinche guardia de seguridad? ¿Se podría saber qué están haciendo? Pues que lo veas, cabrón Echándonos un 24 ¿Qué pasa? Pues un ochito Qué marco Qué bien Buen provecho Pero me temo que Les voy a amargar la noche ¿Eso qué significa? Quiere decir que, a ver Mira ¿Y esto qué? En vida uno se llamaba Erón Y el otro Carlos No los conozco Qué raro Yo podría jurar que esos dos fulanos hoy oxizos Fueron a los que mandaste que le avisaran al camarón Que su nombre estaba escrito en un contratito, ¿no? ¿Y no sufrió? Hasta el momento un desconocido Unas viejas que estaban en el lugar Dicen que había alguien muy interesado en obtener información acerca de eso ¿Y les dio el dato? Según varios testigos Los hoy difuntos Te describieron perfectamente No mames para suelos Mi patrón te pasa muy buena lana para que nos mantengas bien informados No me vengas ahora como que no sabes con quién habló este par de pendejos Soy placa, no adivino Alguien les anda volteando el chirrón por el palito Avísale a Pablo que ande con cuidado Con mucho cuidado Hasta que no estemos completamente seguros de quién anda haciendo estas chingaderas Se va a encabronar cuando lo sepa Pues va a tener dos trabajos Encabronarse y contentarse ¿No? Pero mientras dile que me deje hacer mi trabajo Está bien Yo se lo diré Bueno, pues órale Circulando ¿Quién será el cabrón que se anda poniendo tú por tú con el imperio? Pues algún pendejo que no quiere llegar a viejo ¿Vamos? ¿Ahora qué quieres? Tío ¿Qué sorpresa? Yo también tuve una grande Cuando leí el periódico esta mañana Bueno, ¿y por qué no te sientas y me explicas qué es lo que te sucede? ¿Qué era una explicación de todo esto? ¿Por qué chingaos está muerto Eliazar? Pobre Eliazar Pobre Dime la verdad ¿Fuimos nosotros? ¿Por qué no preguntas? En la mañana él me llamó diciéndome que tenía algo que mostrarme Y murió en la noche Eso pudo haber sido el doble R Mira, tía, no te preocupes Tranquilo Yo voy a averiguar lo que sucedió No contestaste a mi pregunta ¿Tú ordenaste ese contrato? Yo no ordené nada Entonces Averigua quién fue La noche me topó palazuelos ¿Y qué querías ese cabrón? Me dijo que le dieron piso a la aronia y al Carlos Estás viendo cómo se están las cosas con mi tío Con chingaderas que no vienen del caso Me lo pasé averiguando toda la noche Por como me lo describieron Al parecer fue el árabe Esto está valiendo por aladre Te dije que matar a esa chamaca nos iba a causar problemas Pues el doble R estaba muy apegado al Eliazar No lo hubieran matado Por la información falsa que le diste Indicará que él era el traidor Y por causa de él mataron a la tal Aurora Bueno Dile a palazuelos que su gente tiene trabajo ahora en la noche ¿Y qué quieres que hagamos? Quiero que mate al mercenario Taxi joven ¿Dónde va? Al centro Parece caer mucho tráfico Eso no me importa Está el achingado del clima, ¿no cree? Ay amigo, por favor dedíquese a manejar Por favor, yo me siento muy cansado No tengo ganas de hablar ni mal Imagino que regresar de la muerte a esta cabrón, ¿no? ¿Qué pendejada acabas de decir, cabrón? Una vez me dijeron ¿A quién le debemos el milagro? De estar en la tierra de los vivos Ah, no mames que tú eres el pinche doble R, compadre Así es No sabía que era tan famoso No, si no lo eres, cabrón Solo que a mí me tocó investigar tu trabajo Así es que me volví un blanco, ¿verdad? No, tú no A la única que pude ubicar de tu gente es a la chica esta ¿Cómo se llamaba? Aurora, ¿no? Así es Qué buena estaba la vieja, compadre Así que tú la mataste, cabrón Nada que ver, cabrón Yo tengo mis reglas, compadre Y una de ellas es, ¿sabe cuál? Cero viejas, cabrón A mí me pagaron por fingir mi muerte, cabrón Y recaudar información sobre ti y tu gente A ella se le chingaron unos güeyes Que están a servicio de los Méndez Si no soy un blanco ¿Por qué esa información? Tu manejador se volvió un estorro para el plan mayor, cabrón Y nosotros pensamos Que tú eras el indicado para chingarlo Si las cosas salen bien Pablo Méndez Se para el cuello Y si no A mí esa que tienen que eliminar del pinche camino Porque me convierto en un problema Pendejo Pablo Méndez lo único que he estado haciendo contigo Es jugar y tratarte como un pinche títere, cabrón Ah, tú eres uno de los tenientes del viejo Sergio, ¿verdad? ¿Quién crees que te vendió, cabrón? Pablo Méndez Que se siente, cabrón Que te vean la cara de pendejo Sueltala, cabrón La venta última que va a salir Escudadala, cabrón ¡Has estado de pena! ¡Has estado de pena! ¡Has estado de cárcel! ¡Cadre! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno. Buenas tardes, patrón. ¿Quién habla? Soy yo. El comandante Palazuelos. ¿Cómo consiguió este número? Muy sencillo. Lo traía un cadáver que encontraron hace poco. ¿Cómo dice? La municipal acaba de encontrar un hombre con el cuello roto. ¿Y eso qué tiene que ver con que usted me esté llamando hasta ahora? Podría jurar que ese mismo hombre es al que hicimos pasar por muerto hace unas semanas. Él tenía este teléfono del que le estoy llamando. ¿Y señor Palazuelos fue lo único que encontró en el cuerpo, el teléfono? Hasta el momento sí. Bueno pues gracias por su información. Para servirle, patrón. ¡Ey! ¿Qué pasa? Bretón, quiero saber si tú tenías haciendo algo al muchacho ese que hicimos pasar por muerto. Nada más recuperar documentos de la oficina de la SAG. ¿Por qué? Porque el tal Palazuelos me acaba de llamar de su teléfono. Lo encontraron muerto con el cuello roto. Y no, no preguntes si encontraron algo más en el cuerpo porque no lo hicieron. El único que tendría motivo para matarlo sería el doble R. Y tal vez se dio cuenta del engaño y le dio piso. ¿Y qué quieres que hagamos? Sin sutilezas, elimínalo. Usa a la misma gente que usaste para matar a la chica. Al cabo ya sabemos dónde está su base. Está bien, Pablo. Por cierto, preparen mi carro. Quiero ir a la oficina principal porque allí voy a estar más seguro que aquí. Como tú digas. Órale. 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 ¿Aquí es? Sí, aquí es. Según los reportes de inteligencia que me robé, aquí es. Más te vale que ese reporte sea cierto. Porque te estamos pagando un chingo de lana por el pitazo. No, no les voy a quedar, hermano. Yo nomás quiero mi dinero y me pelo de aquí. Lo tendrás. Nada más nos chingamos al mercenario y lo cobras. ¿Estamos? No, no, no. En eso no quedamos. Para la solo tiempo se lleva todo el cabrón dinero. Yo nomás quiero mi dinero. Aquí las cosas se hacen a nuestro modo. Si te parece. Cabrón. Está bien. El mercenario es de ustedes. Pero yo no quiero broncas. Ahora, vamos. ¿Qué pasó? ¿Entraron? Pues a darle, cabrón. Muevesle. Me mandó Pablo Méndez para que viniera a apoyarlos. Qué bueno que llega. Cualquier apoyo es bienvenido. Y más para chingarse al mercenario. Desde hace tiempo me la debe ese cabrón. Será un placer para mí partirle su madre. Muevesle. 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 ¡No me matas! ¡Para caí, cabrón! ¡Para levantarte, güey! ¡Tira la arma! ¡No me matas, no me matas! ¡Para la arma en el piso! ¡No me matas, yo no se culpare de nada! Este cabrón es placa. ¡Sí! Este güey es el pinche gato de palazuelos. Luego, el cabrón que me chingué en el taxi me dijo que las placas fueron las que pusieron a Aurora. ¡Es cierto eso, cabrón! Yo solo me decía órdenes de palo, mentes. ¡Pero no me matas, por favor! Respóndeme algo. ¡Lo que tú quieras! ¿Sí sabes quién soy yo? ¿A quién te mandaron matar? ¡Sí! ¡Sí, sí! Todo lo que quería saber. Todo tuyo, de cuello para abajo. ¡Por favor! ¡No me matas, por favor! ¡No me matas! ¡Esto es por Aurora, cabrón! ¡No me matas! Córtale bien la cabeza. Que no se maltrate, la voy a mandar. También ponla en una hielera y escríbela afuera. Vuelvan a intentar. ¿Qué tienes, muchacha? Hace mucho que te noto triste. Nada, doña. Ah, ya sé. Ha de ser porque tu taxista no ha venido a verte, ¿verdad? Ni me recuerda a ese cabrón. ¿Por qué? Estoy segura que es muy infeliz de estar casado. No creo. Mira. Hace rato vine y te dejo esto. ¿De veras son para mí? Sí. ¡Guau, qué hermosas! ¿Y están seguras que él las mandó? Sí, claro. Y si no te gusta a ti, me lo quedo yo. No, están hermosas. No, están hermosas. Pablo, mira esto. ¿Esto qué chingados es? Será mejor que lo veas por ti mismo. Vámonos. Bueno. Al este de la ciudad, hay varia gente muerta por tu culpa. Diez millones de dólares. ¿Eso para qué? Simplemente es una cifra para que todo quede en paz. Así que dame tu cuenta y yo haga la transferencia. ¿Qué cabrón eres? Mira, Ricardo. Eres un mercenario. No me vengas con que eres un hombre de lealtad. Siempre te ha importado el dinero, así que acéptalo. Aún un mercenario puede tener principios y lealtad. Y yo no te voy a perdonar que me hayas hecho matar a un buen amigo. ¡Me estás haciendo encabronar, Ricardo! No hagas que mande a gente por ti. Abórrate el viaje. Ya estoy aquí. ¡Vámonos! ¡Méndez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quieto ahí, cabrón! ¡Quince millones de dólares! Ya les subí cinco. ¡Acéntanos! Ah, esto lo voy a hacer por policía, cabrón. ¿Es que voy a poner su fuertito? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Carmado, calmado, calmado! ¡En este bebé es mío, ¿ok? ¡No te metas, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Te voy a dar la oportunidad que tú nunca me diste ¿Y cuál es esa? Esto fue por placer, cabrón Sí, todo bien Sí La situación Señor, ya recorrimos cada rincón del edificio Y no hay rastro de los atacantes Sigan buscando Está bien, señor Con la novedad, comandante Encontramos una hielera en uno de los puertos superiores ¿Una hielera? ¿Y qué hay? Pues tenía la cabeza del agente González Sigan trabajando No hay más A la orden, comandante Diga Señor Se revisó cada centímetro Y tal pareciera que se los hubiera tragado la tierra ¡Me lleva la chingada! Se echaron a la vispero encima Y no son pendejos Ya deben estar muy lejos Estén seguros que no irán a ningún lado Pues dígame ¿Por dónde pensamos a buscar? Esos tipos pueden todo Escapar Ocultar su identidad Y su método de operar Señor Con todo respeto ¿Me está pidiendo que ubique a un fantasma? No ¡A un mercenario! Córtenle bien la cabeza Que no se maltrate La voy a mandar Aquellos que le ordenaron Que me diera piso Y me fuera a robar Pónganle en una hielera Y escríbanle afuera Vuelvanlo a intentar El que me la hace se muere Vivir ya no quiere Al infierno se va Mi clave empieza con R Termina con R Y soy de Culiacán R con R Cigarro Damas, hierba y carros Mi debilidad La cárcel no esté de pila No calma los nervios Ni ansias de matar El día que a mí me encerraron Juré que saliendo iba a despedazar A los que a mí me entregaron Y ese día llegado Los voy a reventar La sangre del cuerpo es clara Ya tiro muy chirri No es mi prioridad Yo disparo a la cabeza Pues la sangre pesa Da seguridad De que se muere la pesa No hay duda y certeza Y no hay que rematar Hay carteles, invasiones Que quieren la plaza Como de lugar Culichilla tiene dueño Déjense de sueños Pónganse a chambear En donde les corresponda Aquí no hagan ronda Les puede tronar Con la camisa bien puesta Del jefe Ismael Y don Joaquín Guzmán Defenderé el monasterio El legado Al imperio Que lograron crear R con R Cigarro Soy un mercenario A la hora de pelear R con R Cigarro Fui Fui Y don Joaquín Guzmán Y don Joaquín Guzmán